reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a audioteca católica les habla su hermana y amigas de españa balota administradora de este canal si andaba buscando algo sobre el lección divina has llegado al lugar correcto aquí te guiaré paso a paso en esta práctica de la lección divina lo que debes tener a la mano es una biblia un cuaderno un lápiz y buscar un lugar tranquilo para que así en los próximos 30 minutos podamos adentrarnos a la escucha de la voz de dios a través de la palabra si además de esto quieres profundizar sobre el conocimiento de la lección divina te invito que busques abajo en la casilla de descripciones debajo del título del vídeo está una casilla de descripciones ahí he dejado el enlace para que puedan entrar y realizar el curso completo de lección divina que he dejado en seis sencillos vídeos totalmente gratuitos ahí descubrirás el origen de esta práctica que tanto recomienda la iglesia y que tanto nos ayuda a nivel espiritual entonces sin más preámbulos vamos a comenzar debo pedirte antes de que comencemos si quieres apoyar este trabajo de evangelización y me vendría a mucho me haría mucho bien que le dieras un dedito arriba aquí abajo en el vídeo porque así la plataforma youtube entenderá que tú estás recomendando este vídeo para que lo promuevan a muchas más personas gracias por tu apoyo no te cuesta nada ya nosotros nos vale de mucho para así difundir este trabajo de evangelización muy agradecida comencemos con la oración vamos a orar juntos te invito a que repitas conmigo esta oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o espíritu santo ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor ayúdame a comprender la palabra de dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de dios y ponerla en práctica en mi vida guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación te lo pido en el nombre de jesús nuestro señor amén bien y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura te invito a abrir tu biblia en el evangelio de juan capítulo 2 versículos del 13 al 22 es bueno en este momento de la lectura hacerlo en voz alta es lo más recomendable si lo vas a practicar solo o sola también te recomiendo que lo leas en voz alta te invito entonces a que vaya siguiendo la lectura desde tu biblia mientras voy leyendo se acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre los discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora entonces intervinieron los judíos y le preguntaron qué signos nos muestras para obrar así jesús contestó destruí de este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho jesús en este primer paso de la lección divina debo responder esta pregunta luego de haber leído por primera vez el texto qué dice el texto para yo responder qué dice el texto debo releer dos o tres veces el mismo texto subrayar lo extraer las partes más importantes buscar otras citas bíblicas que tengan concordancia y ubicarme en el contexto para poder luego llegar a la comprensión y a la meditación entonces vamos haciéndolo juntos te voy guiando vamos a repasar el texto bien entonces debemos decir que el con el contexto que envuelve esta lectura es un pasaje que contiene una enseñanza clara e inequívoca de jesús en el templo anteriormente juan bautista había dado testimonio de jesús diciendo que era el mesías los primeros discípulos tras la indicación del bautista lo reconocen como el cordero de dios era una nota mesiánica inaugurar una nueva pascua y una nueva alianza realizar la definitiva liberación del hombre que lo veíamos en juan capítulo 1 del 35 al 51 y luego en cana jesús hace su primer milagro para manifestar su gloria y lo encontramos en juan capítulo 2 versículos del 1 al 12 justamente unos versículos antes de esta lectura que estamos haciendo hoy la gloria se torna invisible puede ser contemplada es decir se manifiesta es la gloria del padre presente en la persona de jesús manifestada al inicio de su actividad como principio anticipo de su hora en qué manera se manifiesta la gloria de dios dios establece gratuitamente con el hombre una nueva relación lo une íntimamente a él dándole la capacidad de amar como él por medio del espíritu que purifica el corazón del hombre y lo hace hijo de dios es necesario sin embargo reconocer el amor inmutable de dios manifestado en jesús respondiendo con fe es decir con una adhesión personal a la palabra de jesús jesús lo vemos hoy entonces en el templo vemos entonces jesús y el templo jesús se encuentra en el templo de jerusalén dando cumplimiento a la profecía de malaquías revisemos malaquías capítulo 3 versículos del 1 al 3 se proclama mesías esta presencia de jesús y sobre todo su enseñanza produce una tensión ahora comprenderá el lector que las grandes disputas con los judíos tenían lugar siempre en el templo en este lugar jesús proclama sus denuncias sustanciales su misión es conducir al pueblo fuera del templo en el fondo jesús es condenado porque representa un peligro para el templo y para el pueblo jesús va a jerusalén con ocasión de la pascua de los judíos y es una ocasión clamorosa para manifestarse en público y para revelar a todos que él es el mesías en aquella fiesta jerusalén está llena de peregrinos llegados de todas partes y por tanto su proceder habría tenido resonancia en toda palestina llegando a jerusalén se traslada rápidamente al templo donde realizan su trabajo diversos tipos de vendedores y cambistas el encuentro en el templo no se realiza con personas que buscan a dios sino con comerciantes fíjense este detalle el encuentro no se da con personas que están en el templo buscando a dios sino que están comercializando es decir, vendiendo lo que ellos llevan allí pero sobre todo comerciantes de lo sagrado el importe por instalar los puestos de ventas eran entregados al sumo sacerdote por tanto el sumo sacerdote estaba recibiendo de ese mercado que estaban realizando esos vendedores y cambistas Jesús escoge esta ocasión y este lugar para ofrecer un signo toma un látigo instrumento que simboliza al Mesías castigado y ese látigo ese instrumento también también que simbolizaba el castigo de los vicios y las prácticas malvadas y con este látigo Jesús expulsa a todos del templo junto con las ovejas y los bueyes aparentemente es una actitud violenta la que asume Jesús es digno de notar su polémica contra los vendedores de palomas la paloma hermanos debemos recordar que era un animal que se usaba en los holocaustos propiciatorios y en los sacrificios de expiación y de purificación ofrecidos a Dios sobre todo si los que ofrecían eran pobres aquí los comerciantes venden las palomas es decir venden por dinero la reconciliación con Dios ese es el simbolismo es decir comercializar esas cosas sagradas no por la paloma sino por lo que ellas eran objeto ellas eran objeto de sacrificio por tanto símbolo de reconciliación vemos entonces también esta figura y lo que dice Jesús el templo la casa de mi padre esta expresión indica en su obrar Jesús se comporta como hijo que él representa al padre en el mundo han transformado el culto a Dios en comercio dice Jesús el templo no es ya lugar de encuentro con Dios sino un mercado donde rige la presencia del dinero el culto se ha convertido en pretexto para el lucro porque el hecho de comprar una paloma para el sacrificio para el ofrecimiento tenía que pasar por una por una una transacción de comercio por tanto ese templo ya no era algún lugar de encuentro con Dios sino un mercado donde regía el dinero y ese culto se había convertido en pretexto para lucrarse Jesús ataca a la institución central de Israel el templo símbolo del pueblo y de la elección y denuncia que ha sido usurpada su función histórica ser símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo la primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de los discípulos que lo asocian al salmo 69 versículo 10 que decía o dice el salmo el celo por tu casa me devora la segunda reacción viene de parte de los sumos sacerdotes que reaccionan en nombre de los vendedores que señala que señala que señal perdón ellos le preguntan que señal nos muestras para hacer estas cosas en el versículo 18 y le piden un signo él les da el de su muerte les dice destruyan este templo y en tres días lo reedificaré versículo 19 Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo pero ellos no habían entendido el mensaje la presencia de su amor la muerte en cruz hará de él el templo único y definitivo de Dios el templo construido por manos de los hombres ya había caído Jesús lo está sustituyendo porque él es ahora la presencia de Dios en el mundo en él está presente por tanto el padre segundo paso de la lección divina la meditación ¿qué me dice el texto? es momento de traer este texto a mi vida y ver qué me está planteando Dios entre estas líneas de la lectura de hoy lo voy a ir haciendo contigo te voy a aportar algunos detalles para facilitarte la meditación ve tomando nota de los detalles bien vemos el primer detalle hizo un látigo de cordeles y los echó del templo hoy hermanos y hermanas estamos leyendo esta lectura de Juan rompemos la secuencia de Lucas que veníamos leyendo la secuencia del del evangelio de Lucas y la liturgia sugiere esta lectura de Juan 2 del 13 al 22 porque hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo porque es la catedral del papa y por cierto ahí suceden muchas ordenaciones sacerdotales este pasaje ha escandalizado a más de uno como Jesús el cordero manso y humilde es capaz de hacer semejante escándalo en el templo azotando animales y volcando mesas repletas de dinero injusto podríamos decir que cuando entra Jesús a nuestro corazón a través de la confesión algo semejante pasa cierto imaginémonos eso Jesús entra a nuestro corazón y comienza a echar fuera todo tipo de bestias espirituales y de todo aquello que consideramos riquezas y tenemos apegos Jesús comienza a echarlo fuera pero no con un gesto amable con un gesto de violencia porque Jesús es radical o estoy yo o está esto que está ocupando un espacio un espacio que me pertenece entonces preguntémonos experimento este poder purificador de Jesús cada vez que me confieso cada vez que oro cada vez que leo la palabra mi conciencia me reclama más santidad vamos a pedirle a Jesús hoy que nos purifique segundo aspecto no convierta en un mercado la casa de mi padre nos dice el salmo 51 versículo 16 porque tú no te complaces en sacrificios si te ofreciera holocaustos a ti no te agradarían los judíos pensaban que ofreciendo animales era como iban a borrar los pecados y a comprar la bendición de Dios pero dice el mismo salmo mi sacrificio es un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y humillado tú nunca lo desprecias señor tu corazón y mi corazón son la casa del padre y lo convertimos en mercado cuando lo llenamos de mundanidad de apegos por tanto te propongo hermano y hermana que le ofrezcamos a Dios hoy un corazón arrepentido tercer aspecto destruyan este templo en la vida uno va hermanos construyendo templos inútiles dedicados a falsos dioses a alabarnos a nosotros mismos a las vanidades de esta vida las vanidades espirituales a creernos superiores a los demás pero Dios no puede habitar en este templo tan lleno de orgullo por tanto necesita destruirlo preguntémonos cómo está el templo de mi corazón para poder resucitar con Cristo hermanos primero debemos morir a nosotros mismos estás dispuesto estás dispuesta tercer paso de la lección divina la oración que me hace decir el texto te voy a compartir la oración que yo he hecho para que tú te animes también a hacer la tuya y compartirla en la casilla de comentarios oremos padre bueno purifica el templo de mi corazón quiero que tú habites en mí ven a purificarme de todo tipo de bestia espiritual que me hace incapaz de encontrarme contigo en mi corazón destruye mi templo de pecado y hazme un templo donde te adore en espíritu y en verdad te lo pido en nombre de Cristo Jesús amén cuarto paso de la lección divina el propósito o el compromiso es momento de llevar a la práctica lo que yo he sentido en la meditación que el Señor me está pidiendo y la pregunta concreta es a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy y según la meditación que hemos acabado de compartir lo primero que me está pidiendo el Señor es que me acerque y esté dispuesta a que Jesús me purifique a través de qué de la confesión por tanto el primer propósito hermano y hermana si tengo tiempo que no me confieso el propósito debe ser voy a acercarme a la confesión porque el Señor me está pidiendo purificar el templo de mi corazón porque Él quiere santificarme con su gracia después como segundo aspecto siento que el Señor también está pidiendo que le ofrezca mi corazón arrepentido que le ofrezca mi corazón como su casa y que me presente en mi confesión con un corazón quebrantado y humillado porque Él no lo va a despreciar entonces si yo saco de mi corazón todo aquello que le impide a Jesús estar allí como es el pecado los vicios los apegos los rencores las rabias todo lo que tengo allí que ocupa espacio y no permite que Jesús esté sacando eso de allí le digo Jesús ven a mi corazón ese es el propósito Jesús nos quiere direccionar hacia preparar nuestro corazón para recibirle y como tercer aspecto recordar que Dios no puede habitar en un templo lleno de orgullo por tanto Él debe destruir todo lo que no es de Él que está dentro de nosotros entonces el otro propósito es permitirle al Señor que limpie y destruya todo aquello que no es de Él para poder resucitar con Cristo y ir encaminándome a esa santidad que Él tanto me pide debo morir para resucitar con Cristo debo morir a mi yo para que Cristo viva en mí estás dispuesto estás dispuesta eso es lo que no hoy siento humildemente que el Señor me está pidiendo ¿qué te pide a ti? ¿con qué te identificas? ¿qué te propones? ánimo que este camino de espiritual este camino espiritual es para valientes es para gente que está dispuesta que es radical como Jesús entonces no tengamos miedo no lo repetía mucho San Juan Pablo II no tengan miedo a abrirle su corazón a Cristo no tengan miedo abramosle nuestro corazón a Cristo de par en par pero para eso debemos purificar el templo de nuestro corazón amén bien y hemos llegado al final de esta práctica por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento recuerda compartir el video recuerda apoyarme con un me gusta suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y comentar gracias por todos los comentarios que día a día encuentro en la casilla de comentarios gracias por todos aquellos que saludan gracias por estar allí por seguir perseverantes en este camino Dios les bendiga y les siga dando la gracia para seguir con propósito firme esta práctica de la lección veremos los frutos hermanos veremos los frutos en nuestra vida y lo verán nuestros seres queridos los que viven con nosotros recuerda que tengo también en el canal he preparado las catequesis del Papa Francisco búscalas porque las del Espíritu Santo están fenomenales están muy interesantes están disponibles para ti ya hay 12 episodios que hablan sobre el Espíritu Santo y ya tengo completo la primera carta de Juan de la lectura continuada de la Biblia seguimos profundizando en la Biblia ya no como lección divina sino como lectura espiritual te invito también a que te acerques a esos videos y le puedas sacar provecho y lo compartas sobre todo compártelos si consigues algo bueno algo que puede edificar a un amigo a una amiga a un familiar compártelo te digo hasta el lunes si así Dios lo permite nos ponemos bajo el amparo de nuestra madre diciendo bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios ruega por nosotros cuídanos madre amén hoy sábado día de la Virgen nos ponemos bajo su amparo hasta el lunes si así Dios lo permite Dios te bendiga gracias